Alegría No te llena de alegría Por más cosas que te digan No sirve de nada Si no tiene quien te quiera Ni a quien decirle te quiero Buscar amor con dinero No sirve de nada Si eres tan inteligente Que nadie puede entenderte Enfadarte con la gente No sirve de nada Si al sol no puedes tumbarte Quien va a tomar una copa Decir que estás en Europa No sirve de nada No sirve de nada Cantar a la vida Si quieres tener Cantar, alegría de vivir Para disfrutar cantar Cántese feliz Canta conmigo para tener Cantar, alegría de vivir Para disfrutar cantar Cántese feliz Si para olvidar las penas Necesitas tomar vino No lo hagas buen amigo No sirve de nada Si le paras a una rubia Cuando va por la autopista Y luego es una estupista Y luego es una estupista No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Cantar a la vida Si quieres tener Cantar, alegría de vivir Para disfrutar cantar Cantar, cantar, cantar Cantar y ser feliz Pero canta conmigo para tener Cantar, alegría de vivir Para disfrutar cantar Cantar y ser feliz Cantar, cantar y ser feliz Cantar, alegría de vivir Cantar, fontaine de vivir Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Alegría de vivir para disfrutar cantar, canta y sé feliz, canta conmigo, para tener cantar Alegría de vivir para disfrutar cantar canta y sé feliz, cantar y cantar Y cantar